Churros para celíacos Ponemos la harina en un cuenco y la mezclamos con la sal y la levadura química. Vertemos el agua en un cazo y la ponemos a calentar. Cuando rompa a hervir, la vertemos en el cuenco donde tenemos la harina. Mezclamos con una cuchara y continuamos amasando con la ayuda de una rasqueta de panadería. Una vez que la mezcla se ha atemperado un poco, terminamos de amasarla a mano. Cuando la masa tenga una textura lisa, la dejamos reposar durante 5 minutos. Ponemos a calentar abundante aceite de oliva en una sartén. Pasados los 5 minutos, introducimos la masa en la churrera. Cuando el aceite esté bien caliente, comenzamos a freír los churros por tandas. Freímos a fuego fuerte hasta que estén dorados por todos lados. Mientras tanto, ponemos el azúcar en un plato. Cuando los churros estén dorados, los retiramos de la sartén y los ponemos en el plato con el azúcar. Los giramos para que el azúcar se les pegue. Servimos de inmediato. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!